Buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar de esta noche. Esta noche nos acompaña la doctora Ellen Banirov, es la actual presidente mundial de la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies a nivel mundial, WASABA. Queremos agradecerle, doctora, por su tiempo, por dedicar un poco de su conocimiento en el área de las directrices y de los nuevos conceptos de inmunoprofilaxis que tenemos a mano. También para INVAB es un hermoso y un placer contar con su apoyo en este tema que es muy importante, tanto para los médicos que hacemos pequeñas especies, como también las familias que manejan a sus mascotas y que desean tener una prevención contra las enfermedades mortales que tienen el riesgo de contagiarse. Doctora, el escenario es todo suyo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Entonces, como dijo David, yo soy Ellen Banirov de Fierro. Vivo en Ecuador desde hace 23 años. Soy parte de la Asociación de Médicos Veterinarios de Especialistas en Pequeñas Especies, aquí en Quito, donde vivo. Y AMVEPE como asociación es parte de la Asociación Mundial de Médicos de Pequeñas Especies. Entonces, hoy yo soy la presidenta de esa organización mundial y les quiero contar algo sobre las guías de vacunación de esta asociación y cómo se aplican en Ecuador. Vamos a hacer un pequeño repaso esta noche. ¿Qué es la Wasaba y cómo hacemos los guías? ¿Qué es una vacuna y cómo se puede clasificar? Porque es importante para saber cómo ponerlos. Los efectos adversos de vacunas que podríamos tener. El almacenamiento y adecuada administración de la vacuna. Y luego, lo que a todos nos interesa, los calendarios de vacunación. Doc, discúlpeme. Tenemos un poco, el audio está un poco bajo. No sé si podemos aumentar el tema del micrófono. Yo realmente estoy en lo más alto que puedo. Si no, me tocaría ir a buscar audífonos, pero así suele ser mejor con mi compu. Ya, perfecto, Doc. Ok, seguimos. Entonces, las guías de vacunación de la Wasaba, ¿qué son? Y sobre todo, ¿de qué me sirven en mi práctica diaria? Primero, ¿qué es la Wasaba? Las siglas son World Small Animal Veterinary Association. O sea, la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies. Somos la voz de nuestro gremio a nivel mundial. Eso no lo digo así nomás. La Asociación Mundial de Salud habla con nosotros cuando hay problemas de perros y gatos. Por ejemplo, durante COVID tuvimos muchas reuniones con ellos. La Organización Mundial de Salud Animal. Todos esos son personas con que nosotros representamos nuestro gremio. Estamos representando más de 200,000 veterinarios alrededor de todo el mundo. Y nuestra misión es de mejorar la salud y el bienestar de los animales de compañía por medio de una comunidad veterinaria educada, comprometida y colaboradora en todo el mundo. Todas las guías de la Wasaba son elaboradas por expertos en su campo. Y en este caso, esos serían inmunólogos y especialistas de enfermedades infecciosas de diferentes regiones del mundo. Siempre nos aseguramos que hay varias partes del mundo ahí, perdón, para estar seguro que todas las regiones tienen una voz. Son basadas en 100% en información científica. No son sesgados por ninguna casa comercial. Cada guía que hacemos es publicada en la revista Journal of Small Animal Practice, de la cual no pude encontrar ninguna foto que me dejan copiar. Por eso, todas esas otras revistas. Esto es una revista científica que sale de Inglaterra y es controlado por expertos en el tema antes de poder publicar un artículo ahí. La versión específica para Latinoamérica también fue publicado en la revista Clínica Veterinaria. Que si mal no me... Si no estoy mal, eso es algo de Argentina. Entonces, si ustedes van a la página web de la Wasaba, en wasaba.org, van a ver que la misión y visión del grupo de guías de vacunación es producir periódicamente guías globales para la vacunación de perros y gatos. Y esto siempre basado en evidencias científicas. Entonces, eso un poco sobre qué es Wasaba, por qué hacemos guías y quién hace esos guías. Ahora, ¿qué es una vacuna? Una vacuna, para mantenerlo lo más simple posible, es algo, según la Organización Mundial de la Salud, que activa la defensa natural del organismo, que aprende a resistir infecciones específicas y fortalece el sistema inmunitario. ¿Cómo hace eso? Produciendo anticuerpos. La diferencia entre enfermarnos de a deberas y tener una vacuna es que la vacuna solo tiene un microbio muerto o debilitado y entonces no causa la enfermedad. Y de ahí viene la clasificación de vacunas. La vacuna puede ser viva, atenuada o recombinada. ¿Qué quiere decir eso? Que el microorganismo pierde patogenicidad, pero mantiene la capacidad para crecimiento en el huésped inoculado. O sea, sí hay como una pequeña reproducción de eso en el huésped. Esto induce una respuesta celular y humoral, induce una inmunidad muy fuerte y muchas veces por muy largo tiempo, con una sola vacuna. Es menos estable al almacenar porque es vivo y a veces puede revertir a su forma virulenta. Eso pasa muy pocas veces, pero en teoría podría pasar. Y por ende es contraindicado en inmunodeficiencia o en preñez donde podría pasar a los bebés. Entonces, como ustedes ven en la cajita, la vacuna que tiene Virbac de moquillo, hepatitis, adenovirus 2, parvo para influenza y lepto, la primera parte son vacuna viva, atenuada. Entonces, esto es una vacuna viva. En cambio, la parte de la líquida del lepto es un antígeno inactivado, que es el otro tipo de vacuna que tenemos. Las vacunas inactivadas o muertas. Aquí el microorganismo se inactiva por calor o por químicos. Se mantiene el epítopo en los antígenos de la superficie para poder generar una respuesta inmune. Principalmente, esto induce una respuesta humoral. La inmunidad es un poquito menos que del virus vivo y requiere, por eso, de un adyuvante para poder aumentar su potencia. Como también la respuesta inmune es más débil, muchas veces puede necesitar un refuerzo de vacuna. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La vacuna contra la rabia siempre es una vacuna muerta. ¿Por qué? Porque ya vimos que la vacuna que está atenuada puede, en teoría, en algún rato volverse virulento. Y eso con rabia no queremos. Entonces, la vacuna de la rabia siempre va a ser inactivo o muerto. Pero, como es algo que muchas veces en el campo necesitamos poner una sola vez y saber que hay una respuesta adecuada, suelen tener un adyuvante bastante fuerte. Es por esto que la vacuna de la rabia es uno de los que más nos causa problemas después de reacciones a vacunas. No es la vacuna, es el adyuvante. Y pues realmente es de eso o tener rabia o tener que poner un montón de refuerzos. La clasificación de vacunas dentro de las guías de la Wasaba es vacunas esenciales, vacunas opcionales y vacunas no recomendadas. En el perro, las vacunas esenciales, o sea, los que hay que poner sí o sí, sin importar la situación, sin importar dónde estamos, es el de moquillo o el distemper. El adenovirus 1, que es la hepatitis por adenovirus, es la CAB1 contra lo que queremos inocular. Pero se usa el virus CAB2, porque tenemos ahí un cruce de inmunidad. Ya que el CAB1 causa muchas reacciones adversas, usamos el CAB2, que por eso tiene ese 2, la etiqueta de la vacuna. Y el parvovirus. Entonces hay tres que son esenciales, moquillo, adenovirus y parvovirus. En el gato también hay tres. Es el parvofelino o la panleucopenia. El calichivirus y el rinotraqueitis o el herpesvirus. Entonces esos tres son los esenciales en cualquier gato. Adentro, afuera, que sí vive adentro, que no vive, no importa. Eso pasa por aire, hay que proteger. Y aquí tengo rabia con un símbolo de interrogación. En áreas donde hay rabia, 100% esencial. En áreas alrededor donde hay rabia, 100% esencial. Pero lo bueno es que en este mundo ya tenemos algunos sitios, algunas islas donde ya no hay rabia y ahí no sería esencial. En Ecuador, 100% esencial. De ahí tenemos las vacunas opcionales, que para perros es la leptospirosis, que la verdad es que en Ecuador sí lo tenemos casi en todas las áreas. Y la leishmania, que creo que en Ecuador por el momento no hay vacuna. Y la tos de las pereras, que si no los necesitan, no los ponemos. Pero si los necesitan, los ponemos. Y en el gato sería la leucemia felina, que ya tenemos en Ecuador, y clamiria feliz, que no tenemos en Ecuador en este rato. Y otra vez ahí la rabia con símbolo de interrogación. Para Ecuador, eso es una vacuna esencial, no opcional. Y de ahí tenemos las vacunas no recomendadas. En Ecuador hay muchas vacunas contra Yardia y muchas vacunas contra coronavirus para perros. Creo que la vacuna de gato contra microsporum no lo tenemos, y ojalá no venga, porque no son recomendados. ¿Por qué no son recomendados? Porque la Yardia, hablemos primero de la Yardia, pasa por la boca, va al intestino, causa la infección y sale. En ningún momento pasa por sangre. Entonces nosotros al inyectar una vacuna al perro, vamos a tener anticuerpos IgG y a veces IgM causados por la vacuna. Pero los anticuerpos que necesitamos son IgA, son los locales, y eso no pasa. Entonces, en informes científicos hemos visto que la Yardia, en perros vacunados y en perros no vacunados, tenemos la misma cantidad de enfermedad, tenemos la misma cantidad de Yardias encontrados en heces. Entonces realmente no hay ninguna base científica para poner una vacuna de Yardia. Lo único que vamos a hacer es una inyección más, un adyuvante más, una causa de posibles reacciones más. En el coronavirus pasa lo mismo, lo que no pasa con parvovirus. El parvovirus causa una, o sea, pasa la sangre del parvovirus, causa una enfermedad sistémica y también intestinal. Pero el coronavirus se mantiene en el intestino. Y se sabe de evidencia científica que cuando el coronavirus está involucrado en un cachorrito con diarrea, a menos que si ese cachorrito tenga parvovirus también, o tenga parasitosis también, o tenga alguna otra cosa, el coronavirus suele ser una enfermedad pasajera autolimitante que ni siquiera necesita de tratamiento. Entonces el coronavirus, si quieren vacunar, tendría que ser una vacuna oral para que quede en el intestino, porque no va a ayudar la inmunidad que tenemos en la sangre. Y la evidencia científica nos dice que no tiene ningún sentido, no es una enfermedad grave, si es que no está relacionado con parvo o con parásitos. Por ende, tratamos parvo, tratamos parásitos y no necesitamos preocuparnos del coronavirus. En gato, existen vacunas contra microsporum y pues es lo mismo. El microsporum es algo que crece en la piel. Entonces al inyectarle, eso no nos va a ayudar para proteger. Entonces, estas son las vacunas que no se recomiendan porque no hay base científica que nos dice que ayudará. Las reacciones adversas a vacunas. No sé cómo están ustedes en sus clínicas, pero hay más y más gente que no quiere vacunar porque han escuchado que eso es peligroso, que da reacciones adversas, que puede matar al perro. Y pues hay reacciones adversas. Pero hay reacciones adversas en, digamos, uno en 100 mil perros, uno en un poquito menos de eso en gatos. Y si no les vacunamos, uno en 10 mil se va a morir de parvovirus o de moquillo. Uno en mil en nuestro ambiente, creería yo. Entonces hay que escoger el menor de los males. Las reacciones adversas a vacunas pueden ser leves, transitorios. Hipertermia, letargia, anorexia, que se le hinchan los linfonódulos justo cerca de donde se vacunaron. O inflamación en el sitio de inyección. ¿Qué es inflamación? Hay un poco de dolor, un poco de calor, un poco, está un poco rojo y se siente como una masita. También hay reacciones adversas un poquito más serios. Tenemos las reacciones alérgicas de hipersensibilidad, los que son causados por la histamina. Cuando le ven a la cara del perro así medio grueso, que parece sapo, eso es chistoso, pero puede también pasar que se le hincha la garganta. Eso es menos chistoso. Entonces estos perros hay que tratarles con antihistamínicos, a veces con corticoides. Hay que tenerles hospitalizados un ratito a ver cómo van. Y también se ha sabido que las vacunas por reaccionar con el sistema inmune del paciente a veces sí pueden ser causas de anemia hemolítica inmunomediada, trombocitopenias inmunomediadas y poliartritis o polineuritis inmunomediadas. Eso es un desarreglo del sistema autoinmune. Y pues normalmente suele pasar dentro de semanas de la vacuna. Puede ser hasta un mes después. Otra reacción adversa o más bien falta de reacción alguna de vacunas es que puede haber animales que no reaccionan a la vacuna. No es porque la vacuna es mala, no es porque no lo tuvieron bien, no es porque no se lo puso bien, simplemente hay animales que no hacen eso cero conversión. Sí es algo que en ciertas razas pasa más que en otros. También es algo que si tenemos un perro que no ha hecho la cero conversión y nos damos cuenta de eso, ese perro no debe reproducir porque sí hay una base genética en eso. Pero realmente no se puede decir quién va a reaccionar bien y quién no va a reaccionar bien. Simplemente tenemos que decidir que vamos a vacunar todos, pero sabemos que hay un 2-3% que tal vez no va a estar protegido. Hablemos de la forma correcta de almacenar y administrar las vacunas. El almacenamiento siempre en cadena de frío. Ustedes se van a dar cuenta que cuando les llegan las vacunas siempre están en un cooler, en el mejor de los casos con un termómetro, y lo van a tener ustedes siempre en la refri. Y en el mejor de los casos, ustedes en esa refri van a tener de esos termómetros que miden un máximo y un mínimo. Y cada semana van a poner cuál era el máximo y cuál era el mínimo de temperatura de esa semana de esa refri para chequear que siempre estamos entre 2 y 8 grados. Esto es importante sobre todo para las vacunas vivas atenuadas, porque como son vivos, son bastante poco estables. Sí, tienen que tener frío, pero no hay que congelar. Se pueden dañar. Entonces, cuidado al transportar. Muchos de nosotros hacemos a domicilio, cogemos un hielo, ponemos la vacuna encima. Eso no es la idea. Tenemos que poner algo entre la vacuna y el hielo para que no se congele, que no llegue más abajo de los 2 grados. Y hay ciertas vacunas de los muertos, por ejemplo el de rabia, que sí puede sobrevivir bastante tiempo por encima de los 8 grados. Con todo, se prefiere mantenerlo a los 8 grados. Esta cadena de frío es súper importante. Si nosotros tenemos un problema, se nos fue la electricidad, llenamos la refri con hielos a lo que más podemos, si dura demasiado, toca ver en ese máximo hasta dónde llegó y toca llamar al fabricante de la vacuna y preguntar, ¿esto funciona o ya no funciona? El vacunar con vacunas que ya no son válidos realmente hace mucho daño, no solo al paciente, sino tanto a la reputación nuestra y pues no les está protegiendo. Mucho cuidado con eso. Entonces, es por eso que tampoco no vamos a... O sea, la vacuna va, pues, si yo vendo una vacuna y yo lo pongo, porque yo tengo confianza que la casa comercial me lo mandó en un cooler frío y yo tengo confianza que yo le puse en frío y el momento que esa vacuna sale de mi clínica, tiene que estar puesto o tiene que salir con uno de mis médicos en un cooler donde yo sé que está frío. Es muy importante esa cadena de frío. Tampoco no vamos a diluir o recomponer los partes antes de estar seguro de poder administrar. Hay clínicas que en la mañana como que diluyen todas las vacunas que creen que van a usar. Pues les cuento que la primera media hora o la primera hora de pacientes van a poder vacunar y todo el resto están pensando que vacunan, pero realmente ya no tiene mucha función. Hay una razón que eso no está recombinado. Entonces hay que mantenerlo por separado. Y la temperatura de ambiente podemos tenerlo ahí máximo media hora, una hora. Después ya hay que usar. ¿Cuándo y cómo aplicamos la vacuna? Luego de un examen físico a la mascota sana sin indicios de estar inmunocomprimido. Entonces, ¿le vemos que está sano? Perfecto. ¿Le vemos que le falla algo? Entonces, primero vamos a ver qué le falla. Porque si el sistema inmune está trabajando en una cosa, no queremos sobrecargarle para que esté trabajando en otra. Se debe usar sin desinfectantes en la piel. Entonces, ese algodoncito con alcohol. Yo sé que la gente lo quiere porque cree que con eso se limpia. Primero, que no estás limpiando nada. Ustedes saben que cuando hacen cirugía, se rasura, se limpia, se pone alcohol, se pone yodo. Y ahí más o menos tenemos estéril. El alcoholcito encima del pelito no hace nada más que posiblemente desactivar esa vacuna. Porque acuérdese que está vivo, está atenuado y el alcohol lo va a matar. Entonces, no se usa un desinfectante en la piel. Es algo que tenemos que hacer que la gente se acostumbre a ver eso. Eso sí, la jeringuilla y la aguja deben ser de un solo uso y estériles. Tampoco no vamos a usar cosas sucias. Eso no es la idea. Puedes calentar la vacuna en la mano. Simplemente haciendo así, pero no más. Porque realmente no queremos que vaya más allá de temperatura de ambiente. Y la vacuna fría o la vacuna menos fría depende del animal cuál de los dos prefieres. Hay algunas preguntas aquí que son bastante importantes contestarlos. La primera es que si se puede vacunar al momento de esterilizar. Sobre todo esos perritos que van a venir una sola vez. ¿Puedo lograr ponerles vacunas en ese momento? Pues la cosa es que sí. Ni la anestesia ni la cirugía en sí van a bajar la inmunidad de este perro o de este gato. Y entonces podemos vacunar siempre y cuando no hemos usado corticoides contra la inflamación y no vamos a usar antibióticos. Entonces una castración hecha estérilmente normalmente no se usan antibióticos. En tal caso podemos vacunar. Siguiente pregunta. ¿Es contraindicado poner muchas vacunas a la vez? A ver, el cuerpo del perro o del gato tiene muchos desafíos inmunológicos a la vez. Realmente son bastantes. Entonces no es que les va a causar problemas tener inmunidad contra tantas cosas a la vez. Lo que sí puede pasar es que cada uno de esos inyecciones que pones tiene su adyuvante, tiene una reacción. Y sobre todo en perritos chiquitos, la carga de tanto adyuvante puede causar demasiada inflamación y reacciones adversas a vacunas. Entonces en los perros chiquitos, pongámosle de 8 kilos por abajo, se recomienda no poner demasiadas vacunas a la vez. ¿En los perros miniatura podemos darle media dosis? Pues la respuesta es un enfático no. La vacuna no depende del peso del perro. Es una cantidad de antígeno que puede causarnos una buena respuesta. Y eso no es dependiendo del peso. No es tantos antígenos por kilo lo que estamos poniendo. Se tiene que poner la dosis completa. Pero en razas miniaturas a veces es mucho el volumen. Y en gatos también a veces el volumen molesta. No hay donde poner tanto. En Estados Unidos existen vacunas específicos que son de medio mililitro en vez de un mililitro. Para poner a estas razas pequeñas. Nosotros no tenemos eso. En ese medio mililitro tienen la misma cantidad de antígeno que nosotros tenemos en la de un mililitro. Entonces no funciona darle media vacuna. Porque le estás dando la mitad de los antígenos. Puede no estar protegido. Entonces lamentablemente toca la dosis completa. La pregunta, ¿hay que desparasitar primero? Pues si no tenemos problemas por los parásitos, realmente se puede hacer a la vez. Si vemos que ese perro está luchando, tiene problemas de diarreas, está con la barriga súper hinchada, no está digiriendo bien su comida. Pues hagamos primero la desparasitación para tener un perro sano y de ahí sí vacunarlo. Ahora, si tuvo una reacción alérgica el perro y me di cuenta, le di un corticoide, ¿tengo que repetir esa vacuna? La respuesta es no. Con una sola dosis de corticoide debería valer la vacuna. Y nosotros hemos hecho eso, la prueba. Como les dije, la vacuna de rabia a veces causa una reacción. Hemos tenido ya en varios animales que hay una vacuna de rabia, tienen reacción. Les tratamos con un corticoide una sola vez. Todo sale bien. Y nosotros hacemos la titulación de anticuerpos contra la rabia. Bueno, no lo hacemos, pero tomamos la muestra y lo mandamos al laboratorio exterior. Con una sola dosis de corticoide no nos ha pasado nada. Simplemente tienen la buena respuesta inmune a esa vacuna los perros. La aplicación de la vacuna, ¿dónde lo ponemos? Pues subcutáneo mejor que intramuscular porque es menos traumático. En sitios diferentes. No hay así un sitio que ahí es donde se debe poner la vacuna. Pero la idea sería no siempre ahí en el cuello. Y lo mejor sería anotar en los libros o tener ustedes un sistema que siempre siguen para saber dónde ponen cuál vacuna. Porque nos interesa saber a cuál tienen alergia si les pasa algo. Entonces, internacionalmente se trata de poner la de rabia en el lado derecho. Porque rabies es la R y right de derecha también es la ERA. Entonces, internacionalmente se trata de poner rabies right. Si ustedes tienen un gato o un perro que viene de Europa o de Estados Unidos y que tiene una bola, un sarcoma, por vacuna, por vacuna, en el lado derecho, es por la vacuna de la rabia. Sí, solo es, pero no es necesario que sea así. Si ustedes quieren poner la rabia a la izquierda, perfecto, pero anótenlo. Sobre todo en gatos, se prefiere poner en extremidades distales, si es posible. Y no es porque así funciona mejor la vacuna. Es porque si es que les da un sarcoma o sin inyección, que lamentablemente a los gatos les da sarcoma o sin inyección por vacunas, por cualquier inyección o por cualquier trauma, puede pasar. Es más fácil quitarles una pierna que quitarles el cuello. Es así de simple. Entonces, lo mejor es ponerlo en la parte distal de las extremidades. Si pasa algo, podemos quitar esa extremidad. Los animales vienen con uno extra, digo yo siempre. Tienen dos patas adelante, dos de atrás. Con cuatro patas, ellos con tres también están perfectamente bien. Esto casi nunca pasa, pero a veces pasa. Y si pasa, es mejor poder hacer algo. Porque en el cuello realmente es muy feo la cirugía y muchas veces ya no se puede hacer mucho. Y ahora vamos a los calendarios. ¿Cuándo empezar a vacunar? Espero que este gráfico que les muestro aquí hemos visto todos en nuestras clases de inmunología. Tenemos la línea azul. Vemos aquí, los anticuerpos maternos entran del cachorro. No, de la mamá al cachorro con el calostro, no con la leche. Entonces, solo los primeros dos días nos cargan de inmunoglobulinas G al cachorro. Y de ahí, esa cantidad va decreciendo, decreciendo, decreciendo con el tiempo. ¿Por qué no hay semanas aquí? Porque depende del cachorro, depende de la madre, depende de un millón de cosas. Entonces, no se sabe a cuál edad. Al mismo tiempo, el cachorro, muy cachorro, todavía no puede hacer anticuerpos. Pero después de un rato ya podría lograr hacer anticuerpos. Entonces, hay una barrera en que los anticuerpos maternos interfieren con la vacuna. Si yo vacuno un cachorro aquí, no va a poder hacer anticuerpos. Y realmente, la mamá casi ya no le protege. Entonces, en este momento, la vacuna que yo le pongo al cachorro no le va a ayudar. Porque ahí están todavía los anticuerpos de la mamá. Y él no va a poder reaccionar a esa vacuna. Pero sí se va a poder enfermar. Lamentablemente, esta ventana tiene todo cachorro. Y no sabemos exactamente cuándo pasa. Puede ser desde los tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas. Entonces, no sabemos. Es por eso que ponemos refuerzos de vacuna cuando son cachorros. Realmente no son refuerzos. Es un segundo intento. Por si acaso, el primer intento no funcionó. Porque esas vacunas esenciales, los que son atenuados vivos, no necesitan un refuerzo. Pero si lo ponemos aquí, pues no nos funcionó. Entonces, tres semanas más tarde estamos aquí. Todavía no nos funcionó. Tres semanas más tarde estamos aquí. Y aquí ya tuvo su inmunidad. ¿Hay cómo saber? Pues sí, se podrían hacer exámenes de sangre. Muy difícil, muy caro. Mejor es simplemente vacunar desde cuando pensamos que podrían estar en riesgo. Ahora, ¿qué pasa? La perra que nosotros sabemos que tiene bastante anticuerpos, o sea, la mamá bien vacunado. El cachoro, bien cuidado. Que sí tomó calostro. Que está dentro de una casa donde los perros están vacunados. Entonces, tenemos la protección del rebaño por la vacuna. A esos cachorros, pues empecemos es a vacunar a los ocho semanas. Al cachoro que le encontramos en la calle, que no sabemos si tuvo el calostro de la mamá. Que no sabemos de dónde viene y que además no le podemos llevar a un sitio muy seguro. Pero empecémosle desde los cuatro semanas. Ahora, hay vacunas que son un poquito más fuertes inmunológicamente. Que son las vacunas PUPI. Lo tienen casi de todas las casas comerciales. Y lo que son es que son un poquito más fuertes para ver si logramos que el cachorro ya logra reaccionar. Aunque estemos en esta parte de esta ventana. Entonces, en la práctica, ¿qué vamos a hacer? En cachorros, las vacunas esenciales. Que son todos vivos, atenuados. Parvo, moquillo o hepatitis. La primera vacuna, dependiendo de cómo es la situación de este cachorro. Puede ser desde los cuatro semanas con una PUPI. O empezando las ocho semanas con una PUPI o con una quíntuple normal. ¿Sí? Quíntuple digo porque la triple aquí no hay. Entonces, toca con quíntuple. Luego, lo vamos a repetir cada dos a cuatro semanas. Y eso no son refuerzos. Son siguientes intentos. Para estar seguro que llegamos después de esa ventana en que no podemos hacer nada. La última vacuna debería ser a las 16 semanas o más tarde. ¿Y por qué pongo en amarillo el más tarde? Porque finales de septiembre, las guías de vacunación van a venir con sus revisiones. Porque estas guías ya son de hace tres años. Y en esa revisión van a decir que la última vacuna se debe poner a los 24 semanas. ¿Sí? Entonces, eso es aún más tarde. El primer refuerzo, y eso sí, ya es un refuerzo, se hace cuando el perro o el gato cumple un año. No un año después de la última vacuna que le pusiste, sino que cuando cumple un año. Que suele ser entonces más o menos a los ocho o nueve meses de la última vacuna que le pusiste. Y luego, en las guías de Guasaba, se recomienda que debería ser suficiente con vacunar cada tres años. La vacuna anual, en lo que es salud, debería no ser necesario. En lo que es viajes, sí es necesario. O sea, legalmente lo necesitan anual. En todas las partes legales de lo que se registra en vacunas, dice que es anual. Pero realmente es cada tres años debería ser suficiente para esta vacuna esencial. Cachoros, la vacuna de la rabia. Acuérdense que la vacuna de la rabia es una vacuna inactivada que tiene un ayudante fuerte. La primera vacuna se pone a las doce semanas o más tarde. Y el primer refuerzo, y eso sí es un refuerzo, cuando el perro cumple un año. Igual, la primera vacuna le pusiste, la siguiente va a ser, si le pusiste la primera a las doce semanas, que es tres meses, va a ser nueve meses más tarde. No doce meses más tarde. Cuando el perro cumple un año. De cumpleaños le damos un montón de vacunas. Y luego anual, porque así dice la ley, pero en teoría debería ser suficiente cada tres años. Eso ya es un problema de legislación, pero es una legislación que no podemos cambiar, entonces la rabia anual. La vacuna del lepto, acuérdense, inactivado, con adyuvante, una vacuna que no es muy fuerte y que sí necesita un refuerzo. Esto sí es un refuerzo. Se usa en cachorros en riesgo de contagio. ¿Cuál es el riesgo de contagio? Contacto con ratas, con aguas hervidas, con humedad. Realmente en Ecuador todos los cachorros están en riesgo. La primera vacuna se recomienda a las ocho semanas. ¿Por qué no más temprano? Porque es una vacuna débil y la inmunidad de la mamá va a hacer que no se logra hacer nada. Ocho semanas o más tarde. Y luego un refuerzo cada tres a cuatro semanas hasta las 16 o 20 semanas. O sea, cuatro semanas más allá de lo que les dije para los no esenciales, porque aquí sí necesitamos una dosis que funciona, o sea, que esté pasado esa ventana, y una dosis más para reforzarlo. Y luego el refuerzo anual. No es necesario semestral. Y por último, en los cachorros, la vacuna de la tos de las pereras. Hay dos tipos de vacuna de tos de las pereras en el mercado en Ecuador. Hay una inyectable, que es una bacteria inactivada. Se usa en cachorros en riesgo de contagio. La primera vacuna ocho semanas o más tarde. Refuerzo a las tres o cuatro semanas. Y un refuerzo anual, tal como la lepto. Esto es una inyección donde hacemos la inmunidad IgG y IgM, digamos. La otra vacuna es una intranasal. Y esa es la que prefiere la wasaba. ¿Por qué? Porque da protección ahí donde va a entrar la enfermedad. Y hace que no necesitamos toda esa inmunidad sistémica. Porque si tenemos inmunidad ahí donde entra la bacteria, entonces ya con eso estamos defendidos y no necesitamos inyectar más cosas. Entonces, igual, se usa en cachorros en riesgo de contagio. Como es algo súper local, los anticuerpos maternos no nos molestan. No hay IgA de la leche materna. Perdón, del calostro materno. Entonces, la primera vacuna ya se podría poner a las cuatro semanas o más tarde, cuando se necesita. Además, la inmunidad cuando es intranasal sale dentro de la semana. Y no se necesita el refuerzo a los tres, cuatro semanas. Después sí se necesita un refuerzo anual. Eso de los perritos. Los gatitos, las vacunas esenciales, la panloicopenia, calichi y herpesvirus. O sea, la típica triple de gato o PCR. Otra vez, vamos a ver el calostro en los primeros dos días. Después ya no. Estos gatos donde viven, están afuera, están en la calle, están adentro. Los gatos alrededor de ellos están bien vacunados. Según eso, vamos a decidir que, ok, la primera vacuna, empecemos cuatro. El calostro realmente es muy temprano para gatos. Mejor desde los seis semanas o empezamos a las ocho o hasta las nueve semanas en gatitos. Luego, cada dos a cuatro semanas. Hay veterinarios que prefieren cada dos. Hay veterinarios que prefieren cada cuatro. Hay muchos que ponen entre medio, es cada tres. Pero realmente esto depende de la situación donde está el gatito. La última vacuna a las 16 semanas o, como les dije, más tarde. Al medio año, a los 24 semanas. El primer refuerzo, y esto sí ya es un refuerzo, cuando cumplen un año, un año de edad. Y luego, anual o con ciertas vacunas. La panloicopenia dicen que debería ser cada tres años. Pero como en Ecuador no hay separados, hay la PCR, no hay la P y la CR, entonces es anual. Porque la CR sí es anual. Entonces, refuerzos anuales. Y el gatito, vacuna de rabia, igual. Primera vacuna a las 12 semanas o más tarde, si se puede. Primer refuerzo al cumplir un año y luego anual según legislación. Pero en teoría debería ser suficiente cada tres años. Y por favor, como esto es la vacuna que sí suele causar inflamación en gatitos que son propensos a eso, usemos el miembro distal, si se puede. En gatitos, la vacuna de leucemia. Acuérdense que eso es una vacuna no esencial. Si esto es un gatito que nunca va a salir de la casa, que nunca va a pelearse con otros gatos, no necesita vacuna de leucemia. Pero si lo necesita, démosle cuando es joven. Esto es una vacuna inactivado con un adyuvante. Que no protege contra infección, acordémonos. Solo hace que no hay los síntomas de enfermedad. En gatitos que podrían estar en riesgo, la primera vacuna se recomienda a las 8 semanas o más tarde. Idealmente luego de una prueba. No es porque no funciona la vacuna si están positivos. El problema es que una vez que les vacunaste, pues va a salir positivo, va a tener anticuerpos. Entonces, mejor es saber con qué estás trabajando. Un refuerzo a los 3 a 4 semanas, un refuerzo un año más tarde y luego cada 2 a 3 años. Y hay que saber que los gatos que ya tienen más de 3 años de edad, gracias a Dios, son menos susceptibles a esta enfermedad. Entonces, se podría primero hacer cada 2 años y luego del cuarto año ya cada 3 años. Ahora, ¿tanta vacuna puedo yo controlar si tengo mi inmunidad? O sea, si me da miedo de no ponerle la vacuna y esperar a los 3 años y después que me van a tener, que me van a decir que no le vacuné, que es mi culpa que se enfermó. Existe, existe una prueba de sangre rápida que se usa en la clínica que mide anticuerpos contra diferentes enfermedades. El parvo, el moquillo, la hepatitis, creo que son los 3. Y sí está disponible en el mercado en Ecuador. Se llama VaxiCheck. Pero cuidado, esto solo funciona en adultos, porque para cachorros, para saber si ya podemos vacunar o no, no nos da resultados muy confiables. Entonces, en adultos, de hecho, sobre todo en adultos mayores, para ver si ya necesitan su vacuna, se podría hacer eso si no se quiere vacunar. Y el adulto. Si tenemos un perro adulto y no sabemos de dónde viene, no sabemos la historia de la vacuna, ¿qué hacemos? La vacuna esencial, una sola dosis. Y repetir cada 3 años. Porque acuérdense que el perro adulto ya no está en esa ventana donde podría ser que la inmunidad materna nos molesta en la vacuna. La vacuna esencial, que es la que es viva, atenuada, una sola dosis debería ser suficiente. La vacuna de la rabia, una sola dosis. Y repetir anual, porque así es la ley, pero se debería poder repetir cada 3 años. La vacuna del lepto. Si lo necesita, que en Ecuador lo necesita, porque sí, necesita un refuerzo. Si no sabemos que la última vacuna fue puesto dentro de los 15 meses antes, necesitamos ponerle un refuerzo a los 3, 4 semanas de la primera vacuna. Y luego refuerzos anuales. La vacuna de la vacuna de la tos de las perras, según el tipo de vacuna. Si pasó del año y era una vacuna inyectable, hay que ponerle y hay que ponerle uno luego de 3, 4 semanas. Si fue la intranasal o si vamos a poner la intranasal, es una sola y eso le protege el año. Al año se le hace el refuerzo. Acuérdense que la tos de las perras solo para aquellos perros que van a estar en muchos parques, en hospedajes, en áreas donde hay mucho contagio, mucho chance de contagiarse de tos de las perras. Si no, no lo usamos. Y las vacunas de Yardia y de Corona, no nos olvidamos que existen, por favor. Los perros geriátricos, le vamos a hacer el control de anticuerpos cada año. Les puedes vacunar cada año, pero también puedes hacer el control de anticuerpos cada año. ¿Por qué? Porque el perro geriátrico, por un lado, pues ya vivió mucho tiempo y puede ser que estuvo en contacto con estas enfermedades y que tiene anticuerpos que le duran mucho. Pero, por otro lado, cuando el adulto mayor ya se hace más y más viejito, la inmunidad suele ser menor. Entonces, realmente, cuando en un adulto joven podemos decir, esto le dura tres años, científicamente comprobado, dura tres años, ya en el adulto mayor no estamos tan seguros. Puede ser que lo necesita antes, como puede ser que a los tres años todavía tiene inmunidad. Depende mucho del perro, de su estilo de vida. Entonces, hacemos el control de anticuerpos. Y el adulto en gato. Entonces, aquí les voy a dejar a ustedes, quiero ver si les logro ver, para que me digan, la vacuna esencial, el PCR, un gato que no sabemos cómo ha sido vacunado antes. ¿Qué harían ustedes con un gato que no saben? Es recogido de la calle, es adulto, no es gatito. ¿Cuánto le ponen la vacuna? Puede contestar en el chat. Sí, puede contestar en el chat. Sí, se vacuna con PCR, es obligatorio. Ajá, una sola vacuna triple, correcto. Y no le vamos a poner ningún refuerzo. No, no le vamos a poner ningún refuerzo. Acuérdense que la vacuna triple es una vacuna atenuada. Con una sola estamos. Prueba de loisemia, perfecto. Exacto. Vacuna triple felina sin refuerzo. Una sola triple y la rabia, perfecto. Sí han entendido. Muy bien. Y la loisemia, si es que está en riesgo y después de una prueba. Perfecto. Vamos súper bien. Entonces, atentos que las guías de la vacunación de Wasaba van a ser renovadas. Las guías saldrán en septiembre del 2023. Más o menos ya les he dicho un poquito de las cosas que van a cambiar, pero hay muchas cosas más seguramente. Yo no soy parte de las guías, pero estoy en contacto constante. Me dijeron que habrá algunas sorpresas. Entonces, estemos atentos. Lo que quiero con este curso, que quede claro, es que vacunar pueden todos. O sea, yo puedo coger el líquido de la vacuna y meterlo en un perro o en un gato. Eso puede todo el mundo. Eso lo hace el grumer, eso lo hace la tienda agrícola, que no deben, pero lo hacen porque lo pueden hacer. Pero solo el médico veterinario educado va a saber cuál vacuna poner, en qué momento ponerlo, para estar seguro que tenemos una óptima salud y bienestar de la mascota. Eso es algo que nosotros sabemos, pero lo necesitamos demostrar y lo necesitamos contar al dueño del perro o al gato para que se den cuenta que no es lo mismo que se pone un vacunador o que lo ponemos nosotros después de chequear cómo ha vivido, chequear cómo está de estado de salud y con criterio poner las vacunas. Entonces, quiero invitarles al Congreso Mundial donde van a salir estas nuevas guías, aparte de mucho más. Es en Lisboa al final del mes de septiembre. Si no nos vemos ahí, nos vemos en el curso de felinos de Ambepe en Quito en octubre. Y con eso quiero decir muchas gracias por su paciencia. No se olviden de ir a la página web de la WhatsApp para que pueden sacar el texto completo de todas estas guías. Ahí en la página web de las guías también hay unas hojas que muestran para el propietario qué es cada enfermedad, cuáles son los síntomas y por qué es importante vacunar. Eso sobre todo porque hay todavía mucha gente que no quiere vacunar. De hecho, más y más gente que está contra la vacuna. Entonces, nos muestra de cada enfermedad esto es lo que hace la enfermedad y esto es lo que podemos protegerle con la vacuna. Y esto es todo. Con esto yo voy a dejar de compartir y estaré lista para contestar algunas preguntas. Muchas gracias, doctora, por tu magistral exposición. A continuación tenemos algunas preguntas en el buzón de chat y voy a empezar a leerlas. Listos. A ver. La primera pregunta. Buenas noches, del doctor Mauricio Herrera. En un simposio sobre vacunas del doctor Escuires comentó que se iba a hacer una redefinición de los conceptos de vacunas esenciales para la actualización de las guías del 2023. ¿Puede ampliar un poco en qué consiste esta redefinición? Adicionalmente, leptospira y leucemia van a ser actualizadas su clasificación de vacunas no esenciales a esenciales. Bueno, sí, exactamente eso. Entonces, en las nuevas guías de vacunación, aparte que las vacunas esenciales, y ya no van a llamarse esenciales, van a usar otro nombre, que sea un poquito menos obligatorio. Van a añadir ahí la leptospira en perros, que sea esencial, porque simplemente en el mundo hemos visto que hay mucho y que mejor, como es zoonosis, también le ponemos con esenciales para que todos los perros estén vacunados contra eso. Y la leucemia, realmente hay más y más gatos que sí tienen leucemia. Yo no sé si van a poner eso con los esenciales. Creo que van a ponerlo con esenciales para gatos que salen afuera y tienen contacto con otros gatos. Entonces, igual creo que van a, en vez de decir esto es esencial y esto es opcional, van a tal vez poner, ok, esto es esencial para un gato que está adentro y esto es esencial para un gato que está afuera. O sea, ponerle un poquito más de diferenciación. Parece que no estaba lo suficiente claro para algunos de nuestros colegas. Eso y el tiempo de la última vacuna, el tiempo entre refuerzos, todo eso se va a prever cambiar un poquito. Por eso, estén atentos. En septiembre del 2023 va a estar el documento listo. He visto pedazos, pero son 50 páginas. No lo he leído del todo. Lo leeré cuando está listo y se los mando. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta de la doctora Stephanie Lord. ¿Se recomienda vacunar en gatos contra clamidia? No. Eso es uno de los vacunas no esenciales. ¿Existen aquí en el país vacunas contra clamidia para gatos? No he visto yo, honestamente. Yo tampoco. No, pero no es esencial. Entonces, solo si es que hubiese en el país, solo se usa en casos donde uno cree que eso sería muy necesario. Yo, honestamente, no supiera decir cuáles son esos casos porque, como no hay la vacuna aquí, no me he puesto a investigar. Muchas gracias, doctor. El doctor Wachter Chikaisa comenta, pregunta, si hay reacciones adversas, me pasa con un chihuahua y pincher. Esto debe ser en tema de las vacunas. ¿De las adjuvantes? En la dosis de adjuvantes, sí. O sea, hay, pero realmente depende de qué tipo de reacción tienes. Hay algunos perros que si ya han tenido alguna reacción, lo que hacemos nosotros es poner un antihistamínico media hora antes y de ahí se les vacuna. Y por si acaso les tengo unas horas en la clínica para chequear que no pasa nada y normalmente con eso ya estoy. Si tienes reacciones adversas más fuertes, ahí ya tienes que ver riesgo-beneficio para ver si se le vacuna o no. Perfecto. El doctor Mauricio Herrera comenta, la actualización de las guías, ¿cuándo estarán disponibles y para poder ser consultadas? Esto ya lo contestó la doctora. Voy a pasar a la siguiente. Está para septiembre. Camila Nicol Escobar Flores, la doctora, comenta, ¿cómo se podría desactivar la vacuna con el alcohol? Cuando tú metes la aguja, si se metió en la punta de la aguja un poco de alcohol, puede ser que ahí se logra inactivar una parte de la vacuna. No es muy probable porque hemos hecho esto mucho, pero no hay ningún beneficio en usar el alcohol y hay el riesgo de que se puede matar parte de la vacuna. Perfecto. El doctor Mauricio Herrera pregunta, o sea, en la práctica, para minimizar el riesgo de reacciones post vacunales, ¿deberíamos preferir vacunas que sean libres de adyuvantes? Es que no puedes. Hay ciertas vacunas que necesitan adyuvantes porque si no, no funcionan. Así que no, lamentablemente eso es algo que vamos a tener. Ahora, lo que sí, la ciencia está tratando de coger adyuvantes más y más benignos cada vez. Entonces, hay que mantenerse al día, pero solo usar vacunas sin adyuvantes es un poco difícil. La doctora Ruth Vasco, si se rompe el frasco diluyente, ¿con qué puedo diluir la vacuna? Eso ya hay que preguntar a los que venden la vacuna, porque de ellos depende. Ellos saben lo que hay en el diluyente, si se puede con un suero fisiológico normal o si necesita un adyuvante dentro de eso. Entonces, ahí sí, al que te vendió la vacuna te van a poder contestar. Perfecto. El doctor Walter Chicaiza comenta, ¿vacunando la rabia intramuscular reduce la posibilidad de reacciones anafilácticas? Entonces, no, lo aumenta. Perfecto. La doctora Diana, en cachorros, si se pasan de los 21 días para el refuerzo vacunal, ¿hasta cuándo es válido la vacuna por la titulación de anticuerpos? ¿Y cuándo debo considerar volver a empezar el plan vacunal? Entonces, como les expliqué, las vacunas esenciales realmente solo necesitas uno, pero necesitas que ese uno cae fuera de la ventana. Entonces, lo único que tienes que hacer es asegurarte que esa última vacuna que pones sea a los 16 semanas o más tarde. Y si se saltó el de los 14 semanas o si se saltó el de los 13 semanas, no sé cada cuánto lo haces, puede ser hasta cuatro semanas de entremedio. No importa, porque el único que importa es ese último que le diste, con excepción a la lepto. La lepto, si necesitas tener uno y dentro de dos a cuatro semanas, el siguiente, fuera de esa ventana donde no funciona. Entonces, no tienes que empezar de nuevo con un ciclo de vacunas. Lo que tienes que hacer es, desde ese momento, tratar de llegar a donde no estás en esa ventana donde la inmunidad materna nos molesta. Perfecto, doctora. La doctora Camila Nicol Escobar pregunta, ¿podría ampliar la información sobre el uso de las vacunas PUPI? A ver, la idea de las vacunas PUPI es que el antígeno, o sea, el virus que está ahí, normalmente parvo y moquillo, a veces parvo, moquillo y hepatitis, son un poquito más virulentos, un poquito más fuertes que en una vacuna normal. ¿Qué hace eso? Que a veces, aunque tengamos todavía un poquito de la inmunidad materna, logran romper esa barrera y el cachorro sí logra tener la inmunidad. Igual, no sabemos a qué punto logran, a qué punto no logran, pero lo van a lograr antes de la vacuna normal. Por ende, en una primera vacuna, en un cachorro que queremos vacunar desde joven porque tenemos la idea que podría estar en riesgo, se prefiere usar el PUPI o, bueno, el PUPI porque, sobre todo de moquillo y de parvo, no queremos tener ese riesgo. Entonces, normalmente, ¿qué se hace ahí? Si empiezas con un PUPI, haces el primero de PUPI y después de tres, cuatro semanas, igual sigues con la que sigues, con la de adulto. En nuestro caso, normalmente, quíntuple o cuádruple, si hay. Perfecto. Doc, la rabia, ¿por qué sería de nuevo al año? Me supongo que es el refuerzo que estábamos indicando. Al año de edad en vez de al año de la rabia. Así es como científicamente han probado que se necesita hacer los primeros dos, o sea, es la de cachorro y la del refuerzo al año de edad. Y con eso ya tenemos un buen refuerzo para después solo tener que hacerlo cada tres años. Que, como digo, en Ecuador legalmente no se puede, toca hacer cada año, pero eso es lo que científicamente han visto que da la mejor subida de anticuerpos. Perfecto. Comenta el doctor Walter Chicaiza, ¿la vacuna intranasal funciona como tratamiento para el tema de traquebronquitis? No lo sé. Eso sí, otra vez, con la casa comercial de la vacuna, porque eso sí, no quiero ponerme a decirlo. Perfecto. Mauricio Herrera, ¿qué opinas sobre las vacunas recombinantes de distemper y leucemia? Bueno, o sea, lo que tratan de hacer esas vacunas es quitar la parte del adjuvante. Hay que ver cómo funcionan. Todavía no sabemos suficiente. Por el momento hay muchos perros y gatos que les vacunamos con adjuvantes y no pasa nada. Y, pues, el tiempo nos dirá que hay problemas ahí con los recombinantes. Muchas gracias, doctora. Comenta si va a quedar la charla grabada. Sí, podrían consultar con su asesor. Simplemente hacemos arreglos de sonido y se las compartimos. La doctora Jocelyn Araña pregunta, Doc, pero si de pequeño no se vacunó y se empieza a vacunar a los seis meses más o menos, a la tercera dosis, ya para el año que cumple, estaría muy cerca de volver a vacunarle. ¿Se le pondría igual? Yo creo que le pondrías igual. Sí, entonces, ¿qué haces? A los seis meses ya no tiene esa inmunidad materna. Entonces, ahí ya sabemos. Una sola múltiple, una sola labia y lepto más un refuerzo. Y al año de edad repetimos. Y con eso ya tenemos las vacunas y el ciclo de adulto anual o trianual, si se puede. Perfecto, aquí es cuando ellos empezaron a interactuar. Aquí vamos. Pero calcivirus es inactivo, comenta el doctor Mauricio. Pregunta si el calcivirus es una vacuna inactivada. No, yo creo que, y me corriges, pero todos los PCR son vivos atenuados. Vivos, ajá, inactivos, atenuados, sí. Atenuados, bueno. Listo. La doctora Carito Roncano me pregunta, doctora, ¿cuál es el test para ver anticuerpos en perros geriátricos? Se llama VaxiCheck. Lo pongo acá. Y no les voy a decir la casa comercial porque estoy con otra casa comercial este rato, así que lo van a tener que buscar así. Perfecto. La doctora Katia Cadena. Buenas noches. En caso de gatos con leucemia positiva, estables y asintomáticos, ¿qué opina la WhatsApp acerca de colocarles la vacuna esencial que riesgos representa? Y ya que hay doctores que recomiendan que tengan inmunidad, ¿qué proporciona la triple felina? Y otros que recomiendan no vacunar debido al riesgo. No estoy seguro que entiendo la vacuna. La primera parte de la pregunta es si está positivo a la leucemia, ¿le vacuno de la leucemia sí o no? Pues no. Si está positivo a la leucemia, tiene la enfermedad, o sea, más inmunidad que eso no va a tener. O sea, la enfermedad en sí le va a causar inmunidad. Si no tiene síntomas es porque esa inmunidad está funcionando bien. Y le vacunemos de otras cosas, pues sí, le vacunemos de otras cosas. Porque como son, a menos que si está con síntomas de problemas de inmunidad, o sea, si le vemos que la inmunidad está bajada, le vacunamos la triple de gato para que a lo menos eso no le da tan bien. Perfecto. Entonces, la recomendación en gatos con leucemia positivo sería no vacunar con leucemia, pero sí los refuerzos con triple. Si es que no tienen síntomas. Si es que están clínicamente sanos. Excelente. Alexis Cadena, ¿qué pasaría si vacuna un gato contra leucemia que salió positivo en el test de leucemia? Nada, pero no le estás ayudando. Perfecto, la doctora Priscila. Saludos, doctora. Gracias por su excelente ponencia. Hay dos preguntas. La primera, ¿hay vacunas polivalentes que incluyen leptospira? ¿Debería ser su refuerzo anual? A ver, entonces, siempre de lo que yo he visto, la leptospira es la parte líquida de la vacuna. Entonces, le puedes separar. Lo que se debe hacer es hacer una vacuna, o sea, ya en un adulto, ¿no? Le pones la vacuna completa. O sea, la lepto de diluyente y el parvo, moquillo, hepatitis y lo que sea que viene en el frasco, porque así nos venden. Les pones juntos, le pones. Y en tres o cuatro semanas le vuelves a poner, pero solo el diluyente, o sea, solo la lepto, sin el resto. El resto no necesita refuerzo. Y eso, ya al año, lo que vas a hacer es poner la vacuna completa. O sea, el diluyente de lepto más parvo, moquillo, hepatitis, ¿sí? Y eso cada año, cada año o cada tres años sería bueno, pero no sé si se arriesga. Deberíamos arriesgarnos. A menos que si la gente viaja, porque lamentablemente legalmente todavía se necesita. Perfecto. La segunda pregunta. En el caso de los gatitos, la vacuna triple viene con rabia. ¿El refuerzo sería no igual? A ver, la de gato viene tanto el que tiene rabia como el que solo es PCR, ¿no? Entonces, sí lo pueden usar, o viene el uno o viene el otro. Entonces, en un gatito joven, de menos de 12 semanas, no vamos a usar la que tiene rabia. Vamos a usar la triple de gato que no tiene rabia. Cuando ya hacemos el refuerzo del año, sí, le ponemos con rabia. Porque como igual tenemos que hacer la CR cada año, la de rabia va junto. Entonces, PCR con rabia, refuerzos anuales todos los años para gatos. Perfecto. Listo. La doctora Katy Sportilla. Doctora, un gato vacunado contra leucemia y venga por su refuerzo anual, ¿se tiene que hacer el test o ya no hay necesidad? Ya no, es que te va a salir positivo porque tiene los anticuerpos de la vacuna. Entonces, si ya tiene vacuna, ya simplemente denle el refuerzo de la vacuna. A menos que tenga síntomas, ahí ya hay que ver. Por otra manera, si es porque tiene anticuerpos de vacuna o porque está enfermo. Perfecto. La doctora Tania Godoy comenta si la charla va a ser grabada. Sí, la podrá solicitar a su asesor. Le agradecen por la charla. La doctora Fabiola Chonillo. Muchas gracias por la charla. El doctor Eri Yuan. Muchas gracias por la charla. Aquí tenemos una pregunta. La doctora Natalia. ¿Hay algunas restricciones sobre vacunas cachorros o mascotas muy delgadas? ¿Delgadas como muy poca grasa o muy chiquito? Muy poca grasa. Lo único que yo diría que por muy delgado, hay que ver por qué es tan delgado. Si es parte de la raza, o sea, es un huipec, por ejemplo, no pasa nada. Si están delgados porque tienen un problema inmunológico, sí pasa algo. Entonces, hay que ver cómo está esa inmunidad. Un perro delgado que tiene inmunidad normal no tiene por qué tener problemas con una vacuna. Sí, entiendo que la primera parte de la pregunta es si hay alguna restricción en vacunas en cachorros. Sería la rabia antes de las 12 semanas. Exacto, la rabia no se pone antes de las 12 semanas. Y de ahí el resto, honestamente, se pone lo más tarde posible para estar seguro que estamos fuera de esa ventana. Pero, o sea, viendo en qué situación está. Perfecto. Comentan otra vez sobre el tema del test de anticuerpos geriáticos. Ya lo tenemos en el chat, lo pueden leer. Entonces, se recomienda que las vacunas vivas atenuadas no se usan en perras preñadas. Entonces, eso quiere decir que no vamos a vacunar a una perra preñada. Mejor, mejor le esperamos a que tenga a los cachorros y vacunamos después. Perfecto. Jaime Argudo. Aquí en Ecuador hay vacunas pupis, cuádruples, quítuples, sextuples, séptuples, octuples, etc. ¿Cuál de estas recomiendo usar? El que menos tenga. El que menos tenga. O sea, porque llegamos a, como le digo, hay tres esenciales para cada, o sea, para gatos hay tres y para perros hay tres. No hay vacunas que tienen solo esos tres aquí en Ecuador, pero eso es algo que tenemos que ir aprendiendo, porque en otros países sí hay. La octagonal es porque le cuentan los cuatro tipos de lepto, creo, que uno cada uno. Y porque tienen corona, como les digo, la corona no usan esa vacuna, así de simple. Eso. Perfecto. Pacientes que sobrevivieron a enfermedades virales, parvovirus, distemper u otras, ¿al qué tiempo posterior de la enfermedad se debe inmunizar? A ver, un perro que sobrevive parvo va a tener una inmunidad contra parvo natural, o sea, perfecta. No necesitas preocuparte de ese perro, sino hasta el año. Ahí le refuerzas. El problema es que necesita los refuerzos de las otras vacunas. Ahí lo que se dice es que lo mejor sería esperar de tres a cuatro semanas después de un estado de enfermedad, o después de tomar corticoides, o después de tomar antibióticos, tres o cuatro semanas antes de empezar con las vacunas que necesitan. Pero si tuvo parvo, el de parvo no necesita, sino que, como siempre, viene dentro de la vacuna, entonces nos toca poner. Ajá. Listo. La doctora Fabiola Chonillo. Acá en el Guayas, en ciertos lugares, se determinó brotes de leptospirosis y se realizaron serologías. Y hay presencia de cero variedades, las cuales no las tienen las diferentes vacunas que hay en el mercado. Es verdaderamente preocupante. Es un comentario más que una pregunta. Es preocupante. Hay un poquito de inmunidad cruzada, un poquito. Entonces, algo es algo. Por otro lado, hay algunos cero bares que no infectan tan rápidamente a los perros como a los humanos. Entonces, todo eso hay que ver. Pero sí, lo de la lepto, si tenemos cero bares muy diferentes a las vacunas, en algún rato eso tendría que cambiar. Veo también ahí que la doctora que me pidió de los gatitos, era de gatitos muy flacos, que sí se les puede vacunar porque están desnutridos. Yo recomiendo que ahí se hace un hemograma para ver si en el momento que los estás viendo están bien con los loecocitos. Si estamos bien de loecocitos, deberían estar con suficiente inmunidad para poder reaccionar bien a una vacuna. Si tienen bajo los loecocitos, nutrimosles primero. Perfecto. Muchas gracias, doctora. La doctora Natalia. ¿Existe mayor riesgo de reacción inflamatoria si utilizamos agujas de calibres pequeños? ¿Es ideal utilizar la 21 o más? Ahí difieren un poquito los criterios. La ciencia nos dice que si hay menos presión, suele ser menos problemático. Sí, entonces menos presión es menos trauma en el tejido, es menos inflamación. Lo que causa reacciones realmente de tipo masas y eso es la inflamación. Entonces usarías una aguja lo más grande posible. El más grande posible da más dolor y por ese lado también más trauma. Entonces tienes que tú ver el entremedio. Realmente a mí me gusta usar las agujas chiquitas, pero hacerle muy de a poquito para que no haya esa presión y que no haya tanto dolor. Pero en un gato que se mueve mucho o que no me deja hacer, yo uso una aguja 22G, que eso me deja hacerlo rápido. Puede ser que duele un poquito más, pero a lo menos si le tengo no se me va a mover y no se me va la mitad de la vacuna en otro lado. Entonces, sí, la mayoría de las personas que tienen que ver con eso recomiendan 22G. Y yo lo hago más chiquito y más suave, más despacio para no causar trauma. Buen tip. Muchas gracias, Doc. El doctor William Palacios. Buenas noches. En el caso de tener vacunas con fecha de caducidad, ¿qué tiempo se puede usar? Porque parecen las mismas. Sí, otra vez, eso depende de la casa comercial. Nosotros sí hemos tenido vacunas supuestamente ya que hay que desechar, que lo usamos en perros callejeros y que sí tienen función. El problema es que esas vacunas no es que tienen un calendario, no es que ven, uy, ahorita ya me vencí y dejan de funcionar. O sea, la función va a ir bajando y bajando. Si tú, o sea, aparte de que es ilegal poner una vacuna que no esté dentro de fecha, pero para perros callejeros que estás dando gratis, tienes que tomar en cuenta que eso va a ir bajando. Y exactamente cuánto tiempo va bajando, tal vez la casa comercial de cada vacuna te va a poder decir mejor que yo. Perfecto. Ya, esto ya leí. La doctora Natalia Chilla. Natalia Chilla. Gracias, doctora, por la charla. ¿Es seguro en Ecuador colocar refuerzos cada tres años? ¿Qué debemos considerar para tomar esta decisión? Sí, es seguro. Científicamente he probado que es seguro poner los refuerzos cada tres años. Pero yo entiendo, yo también estoy un poquito, pero será, no será. Entonces ahí chequean, hagan el chequeo de anticuerpos y con eso podemos estar un poquito más seguros nosotros mismos. Otra cosa es que sí es seguro, pero lamentablemente en cada cajita de la vacuna dice que hay que hacer un refuerzo anual. Entonces si lo estamos poniendo cada tres años es lo correcto científicamente, pero legalmente estamos funcionando fuera de, fuera de, ¿cómo se dice? Off-label. Fuera de lo que dice en la etiqueta. Entonces hay que avisar a la gente. Si tú tienes personas que no les gustan vacunas, tú les puedes decir, verá, esta vacuna me dice que es anual, pero de las guías de la WhatsApp sabemos que realmente las vacunas de este tipo deberían durar a lo menos tres años. Entonces lo podemos poner cada tres años, pero el dueño tiene que saber que lo estás usando fuera de etiqueta y que eso es científicamente, ¿cómo se dice? Respaldado. Listo, tengo una pregunta interna, me comentan, ¿hay alguna diferencia o aumento de inmunidad si usamos vacunas de diferentes laboratorios? O sea, no. No, no cambia. No cambia. Más bien ahí sí realmente ya no sabes lo que estás poniendo. Mejor escoge uno. Perfecto. El doctor Eli Yuan, en caso de que es un perrito recién llegado a un nuevo hogar y quieren la primera vacuna, ¿es mejor vacunar ese mismo día o esperar como mínimo un tiempo prudente para colocar la primera vacuna? Entonces lo que siempre hemos dicho es que el estrés de cambiar de casa baja la inmunidad un poco. Realmente no deberían tener un cachorro que no esté al día con vacunas en su casa. Pero si recién lo llevan, además no sabemos de dónde viene. Entonces no sabemos si tal vez ya viene contagiado con algo. Si usted ese día que llegó a la casa le vacuna contra parvo y a los cinco días aparece con parvo, le van a culpar a usted. Entonces yo sugiero ahí esperar una semanita, chequear que todo esté bien y ahí sí poder vacunar. Perfecto. Siguiente pregunta. La doctora Tania comenta, ¿se puede vacunar de leucemia a un gato positivo de leucemia? Ha sido muy controversial. Ya no hemos contestado. Sí, no, no es recomendado. No estamos haciendo nada para ayudarle al pobre. Listo. Pregunta del doctor Germán Fierro. ¿Se puede vacunar solo leptospira entre los seis y nueve meses del último refuerzo? Puesto que es la parte de la vacuna menos estable. Sí, o sea, pero realmente si hemos hecho la vacuna de lepto cuando el cachorro ya estaba susceptible a poder hacer sus anticuerpos y hemos hecho el refuerzo a los tres semanas, eso sí, solo el diluyente esa segunda vez. Entonces ya nos ayuda hasta el año. Eso lo que hacíamos antes de cada seis a nueve meses cuando sabíamos que había ratas o agua no debería ser necesario. Las vacunas de estándar internacional, que son la mayoría que estamos usando ahorita, duran un año completo. Perfecto. Perfecto. Y me pregunta el doctor Germán si tenemos lepto monovalente. Si nosotros contamos con rabia leptospira monovalente para lo que es América, del norte hasta el sur, en Europa sí contamos con la leptospira 4. La doctora Angelita, perdón. La doctora explicó que no es importante la vacuna contra coronavirus. ¿Qué pasa con las vacunas que vienen parvo-corona juntos? No se las usa. No se las usa. Perfecto. La doctora Natalie, más que todos los gatitos desnutridos, era la pregunta que ya la reforzó la doctora. El doctor Kevin, muchas gracias por la charla, muy informativa. Muchas gracias también a usted doctor por acompañarnos. La doctora Marielena Loja, excelente charla. ¿Qué recomienda en casos de moquillo positivo en mascotas madre con síntomas en un hogar? ¿A los cachorros a qué edad vacunar, esperar las seis semanas o cuál sería el procedimiento? O sea, estamos hablando en un hogar donde hay cachorros y la mamá o algún adulto de la familia muestra síntomas de moquillo y qué hacemos con los cachorros, ¿no es cierto? Exactamente. Ajá. ¿Cuándo vacunarlos? Rezar. Ponerlos aparte, tener todo bien limpio y yo diría que hay que esperar a lo menos los siete días a chequear que no vayan a tener síntomas y ahí sí vacunar desde lo más temprano posible y vacunar cada dos, tres semanas. Perfecto. La doctora Carito Rocano. Doctora, entonces si en perros preñadas no recomiendo usar vacunas de virus atenuados, entonces ¿cuál podemos usar para asegurar una buena inmunidad a los cachorros? Ninguna. Eso hay que asegurar antes de que estén preñadas. Ya una vez que estén preñadas, nada. Ojalá tuvo una vacuna dentro de los tres años antes de la preñarse. Perfecto. La doctora Gabriela Segovia. Buenas noches, doctora. En el caso de un sobreviviente a distemper, también tendríamos que esperar de tres a cuatro semanas para vacunar. Perfecto. La doctora Natalie. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas y su ponencia espectacular. El doctor Derek Valles. Buenas noches. De antemano, gracias, doctora AIMBA, por esta charla. Estudios han demostrado que se puede aplicar en gatos vacunas triple CRPR junto con la vacuna para leucemia piralfelina simultáneamente a partir de las 12 semanas de edad. Y lo he hecho en algunos casos, valorando previamente factores de riesgo del gato junto con RT-PCR, cuantitativo e inmunocromatografía. Pero, ¿qué opina o consejo tiene al respecto? No, estoy completamente de acuerdo. Acuérdense que dijimos que múltiples vacunas se pueden hacer, que no sean demasiados. El problema es el adyuvante. Pero podemos poner leucemia y la triple felina juntos sin ningún problema. Más la rabia, o sea, hay que ver en gatos, a veces es mejor separar por los adyuvantes, pero sí, la leucemia desde los 11, 12 semanas, muy bien. Acuérdense que la leucemia necesita refuerzo. Perfecto. No tenemos el registro del nombre. Buenas noches. ¿Qué inconveniente puedo tener si aplico una vacuna atenuada y el refuerzo con virus muerto de otro laboratorio? ¿No funciona el refuerzo? No, sí ha de funcionar el refuerzo, sino que se me hace que casi todos los laboratorios tienen los mismos virus atenuados y los mismos muertos. Entonces, no, no, capaz, no sé cómo sería el caso. Capaz, tal vez, es combinar, tal vez, hablando un poco fino en esta pregunta, sería combinar una vacuna de virus atenuado con una recombinante. Ah, ya. No, no pasa nada, aparte de que si tú usas un virus recombinante, a veces solo tienes una parte del DNA. Entonces, no sabes, o sea, a mí no me gusta combinar vacunas porque no sé si en un lado estoy inmunizando contra una cosa y en otro lado contra algo justo un poco diferente. Por eso yo prefiero usar la misma marca. Pero si no hay cómo, pues no debería haber mucha diferencia en qué usas. Entonces, listo, ¿por qué es posible la vacuna para leptospira, para las mascotas y no para las personas? También, si es necesario vacunarse contra la rabia a los veterinarios y personal de riesgo en Colombia, sí se hace. Sí, o sea, a ver, lo de la lepto, no lo sé. Hay que preguntarle a los inmunólogos, infectólogos, humanos. Yo no soy. De la rabia, yo sé que sí, las personas en riesgo de estar junto con rabia, aquí sí se vacunan. A lo menos a mí me han vacunado, a mi esposo han vacunado. Eso sí, debería hacerse. Perfecto. Igual, del mismo invitado. Buenas noches, una duda. ¿En ciertas vacunas viene incluida la par en fluisa canina o tos de las perreras? ¿Qué tan recomendado o es necesario aplicar la que viene en unidosis o nasal? Es justo otro bacteria un poquito. Entonces, y es lo mismo. O sea, si tú le pones como una vacuna, no te funcionó. Porque ese sí necesita un refuerzo. Entonces, mejor es usar la intranasal y mejor es no tener la parainfluenza en la múltiple que tenemos. Pero bueno, ya la casa comercial lo tiene, así que se puede hacer. Entonces, no es porque lo tiene en la vacuna la parainfluenza. La bordatela bronquiséptica es la que está en la intranasal. Entonces, son dos partes de la misma enfermedad. Se necesitan ambos. Agradecen por la charla que estuvo muy interesante. El doctor Miguel Arcos comenta, en las zonas con prevalencia extremas, la parvo y distemper, donde la mayoría de pacientes son asintomáticos, ¿qué tan factible o cuál es la recomendación con el uso preventivo de antibióticos beta-lactámicos? Completamente desaconsejado. Primero que los antibióticos no son antivirales. Entonces, no nos ayudan. Segundo, que tenemos problemas mundiales de resistencia de antibióticos. Entonces, los antibióticos preventivos no se usan. Punto. Y segundo, ¿cómo van a tener parvo y moquillo sin síntomas? Quiere decir que los perros ya tienen algo de inmunidad, ¿no es cierto? O sea, antibióticos contra parvo y moquillo, no. O sea, si ya están muy enfermos, para las infecciones secundarias se pueden usar antibióticos. Pero definitivamente antibióticos preventivos no, y antibióticos preventivos por enfermedades virales peor. Perfecto. El doctor Carlos Verde Soto. ¿Qué pasa con la vacuna que pone azul? No. Vanessa Ortega. Buenas noches, doctora. ¿La titularidad varía o disminuye por el tiempo de caducidad? Es decir, si está para un año por caducar o si está para un mes por caducar. Después de un rato sí baja, pero no antes de un mes. O sea, ¿estamos hablando de lo que caduca, de lo que vence la vacuna o de lo que caduca la vacuna en sí, el frasco de vacuna? Porque el frasco de vacuna que vence de aquí en un mes me debería dar exactamente la misma titularidad que la que usé tres meses después de que salió al mercado. Ya baja la titularidad el momento, o sea, una vez que pasamos esa fecha de caducidad. Ahí sí puede ser que le vacuno al perro y no llego a tener la titularidad suficiente porque ya estaba vencido. Pero si estamos hablando de vencimiento de vacuna, o sea, vacuné el perro en septiembre, le tomé la muestra en diciembre y va a tener una titularidad más alto que el próximo mes de julio. Debería no pasar eso porque acuérdense que dijimos que tiene que durar como tres meses, tres años. Entonces, lo que deberíamos ver es que al tercer año y a la mitad de ese año podríamos ver que está bajando un poco. Antes de eso no debería bajar. Si se bajó es porque no funcionó la vacuna. La doctora Fabiola Aguilar. Muchas gracias. Debo retirarme muy agradecido con todos. El doctor Jaime Martínez. ¿Se puede utilizar caseína, yatren caseína en cachorros a partir de las cuatro semanas de nacidos conjuntamente con la vacuna Pupi? De poder se puede, pero de que si se debe, no lo sé. Ahí sí ya con medicina interna para ver exactamente qué hace el yatren caseína. Aquí hay otra pregunta. La doctora Jimena. Buenas noches. Entonces, si llega un cachorro de 16 semanas de edad saludable, colocaríamos una sola dosis de múltiple, parvo distemper principalmente, y luego al cumplir el año de edad del perro. Exacto. Pero ahí te olvidaste de la lepo. Porque ese sí tienes que poner y volver a poner un refuerzo. Pero sí. Perfecto. La doctora que nos comentaba sobre la mamá como quiso, justamente nos está explicando mejor la pregunta, que la respondimos bien. La doctora Estefani Lohar. ¿En las nuevas guías van a recomendar un calendario vacunar para criaderos? Sí, o sea, pero nunca te van a dar así un calendario de que tienes que hacer esto, esto, esto. Siempre te van a decir, dependiendo de estos factores, puedes decidir hacer tal o tal cosa. No les vamos a hacer la vida tan fácil, porque lamentablemente son guías globales. Entonces, va a depender de dónde estás y en qué situación. Lo que hacemos es enseñarte con esas guías cómo manejar esa situación, sabiendo qué tienes que hacer, cuánto. La doctora Roncano, muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia y por sus respuestas. Saludos. La doctora Jayaira, buenas noches. ¿Qué conveniente es vacunar antirrábica y múltiples al mismo tiempo? Creo que ya pasamos eso. Sí se puede. En un paciente, es un paciente sano de más de 5 kilos, más de 8 kilos, no hay ningún problema. En pacientes de menos peso, se podría preferir hacerlo en momentos separados. Algunos veterinarios lo hacen, algunos no, depende de un poco del perro. Perfecto. Esta es una pregunta nueva. ¿Existe alta probabilidad que el test de leucemia salga positivo si la vacuna haya sido puesta después de un año? Sí, porque habíamos dicho que la vacuna de leucemia dura al menos dos años. Entonces, sí. Ahí lo que sí se puede hacer, si realmente quieres saber si se puede buscar leucemia no anticuerpo, pero al antígeno. Eso tendrías que hacer si quieres ver si tiene la enfermedad ya en el laboratorio. Perfecto. Doctora, en los gatos sin conocimiento de vacunas nos recomienda triple felina y rabia. En perritos que de igual manera no se conoce que tengan vacunas, ¿es recomendable utilizar una vacuna quíntuple y una de rabia o ya no hacer refuerzo o sí? Esto igual ya lo respondió. Vamos con la siguiente. Para quedar muy claro, estamos hablando de gatito bebé o de gatito adulto que se encontró y que no sabemos. No nos dice si es cachorro o es adulto. O sea, si tenemos la idea que tiene más de 16 semanas es una sola vez los esenciales y la rabia y el refuerzo de los opcionales. En perros la lepto y en gatos la leucemia. ¿Sí? La doctora Jayaida ¿también vacuna tos de las perreras y vacuna múltiple al mismo tiempo? ¿Ya lo respondió? Sí, depende del criterio del paciente. Edian Mera Buenas noches. Para acotar, las vacunas atenuadas producen inmunidad adaptativa antígeno anticuerpo y las vacunas inactivas producen en su mayoría inmunidad humoral. Nos agradece la charla. Estamos llegando a las últimas preguntas. En cachorros que no tuvieron lactancia materna ¿está bien a las cuatro semanas de iniciar su calendario de vacunas? ¿La reacción cruzada de la parvovirus canina serviría en el caso extremo contra la leucemia felina? No, esto no se entiende. No, no. Es que tal vez están hablando del parvo felino. O sea, de lo que nosotros llamamos panloicopenia que también es un parvovirus pero no, no hay esa reacción cruzada. No, no vamos a poner una vacuna de perro a un gato. No, son dos cosas muy diferentes. Sí, esa es la última pregunta. Perfecto. Muchas gracias por su paciencia. Fue un gusto y sí, finales de septiembre salen las nuevas guías que salen siempre primero en inglés pero ahí van a estar en la página web y se les traduce al español con el tiempo. Muchas gracias doctora por su tiempo su paciencia y por todo el conocimiento que nos ha brindado quedamos agradecidos eternamente. Un fuerte abrazo para todos y gracias también por su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!